Cero killer en la tropa, de lesa orden para descansar Imaginaron un bosque ciego al fin, con la sopa él se emborrachó Capitán no le puedo fallar así Por más que me arrepienta del boquete, el que voy Un solo a la calle para impresionarla, en un estado de emoción total Cero killer a nadie mata, cero killer a nadie matarás Capitán no le puedo fallar así Por más que me arrepienta del boquete, el que voy Cero killer en la tropa, de lesa orden para descansar Imaginaron un bosque ciego al fin, con la sopa él se emborrachó Capitán no le puedo fallar así Por más que me arrepienta del boquete, el que voy Capitán no le puedo fallar así Capitán no le puedo fallar así Capitán no le puedo fallar así Gracias.